Fibografía de María Luisa Landín, cantante mexicana. María Luisa Landín Rodríguez, Ciudad de México, 9 de octubre de 1921, Ciudad de México, 20 de junio de 2014, fue una cantante mexicana. Música Grabó el bolero Amor Perdido, de la autoría del puertorriqueño Pedro Flores. Que después de las mañanitas, es la canción más tocada en la historia de la radiodifusión mexicana. Es un auténtico clásico musical que ha sobrevivido al paso de los años. Música Los boleros despechados y adororidos de María Luisa Landín, son la esencia misma del cabaret. Es el sitio de perdición y pecado, recreado o inventado por el cine mexicano. Un abigarrado microcosmos, de atmósfera sórdida y pecaminosa. Donde tenían lugar los melodramas más insólitos. Sitios donde se desbordaban las pasiones, donde las aventuras pecadoras y pervertidas desbordaban su erotismo, pero mantenían, milagrosamente, incómodas su virtud y pureza. Música Música Deliciosamente cabaretera, que las canciones interpretadas por la Landín, con estupendos arreglos instrumentales. Ya como cantante exitosa, María Luisa Landín hizo frecuentes giras, no solo por todo el país, sino internacionales. Música En 1940 había hecho su primera gira profesional a la Habana, Cuba. Pero años después se presentó en varios países de Sudamérica. En 1949 regresó de sus viajes e ingresó a la XCW, contratada como una figura estelar para el programa El Milagro de las Canciones. Música La Landín era presentada como la voz que llega al corazón, o como la voz del alma. En el año de 1949 es especial para María Luisa, porque graba Amor Perdido, del gran compositor puertorriqueño Pedro Flores. Su grabación se convierte no solo en tremendo éxito, sino que con los años llegaría a ser un clásico de la música popular mexicana, que se sigue tocando décadas después de grabada. Música 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 Landín se casó en tres oportunidades. La primera con Lorenzo Ibáñez, padre de su única hija, la autora Graciela Ibáñez Landín. La segunda con el compositor Fernando Mullens. Y en 1954 se casó en Manizales, Colombia, con Juan Eugenio Cañadera, distinguido locutor de la ONU de Medellín, emisora que dio origen a la que hoy se conoce como RCN. Música La bandina era de baja estatura y de talla delgado. Su cuerpo pequeño no se correspondía con su voz tan vigorosa. No era exageradamente bella, pero se arreglaba impecablemente, con buenos vestidos, muy fajada, altos tacones. Entonces, el pelo casi siempre corto, pero se hacía voluminosos peinados a base de crepén. Cejas bien delineadas. Música Música Se trataba con mucha seguridad en la escena, a cantar con pasión y vigor sus letras de reproche. Oía sabiamente los brazos para enfatizar sus frases. Música Retirada de los escenarios desde finales de los años 80, Su nieta Landín vivió tranquilamente en la Ciudad de México con su familia, su hija Graciela Ibáñez Landín y su nieta Graciela Elizabeth Gacel Ibáñez, injustamente olvidada y sin recibir en vida el homenaje que merece. Música Gracias por tu visita al canal. Vuelve pronto. Música 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 Música